Fue capturada una mujer que al parecer fingía lesiones en su hija de tan solo 7 años para pedir dinero en las calles de Barranca Bermeja. Policía del Magdalena Medio confirmó la captura de esta mujer que al parecer había recorrido diferentes corregimientos haciendo pasar a su hija como discapacitada para pedir dinero en las casas. Integrantes del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes del Departamento de Policía de Magdalena Medio capturaron en Barranca Bermeja a una mujer por presunta explotación de menores de edad ya que fingió una lesión de su hija de solo 7 años para pedir dinero a los transeúntes. De manera inmediata se solicitó la intervención de la Policía de Infancia y Adolescencia que a su vez puso el caso en conocimiento de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el correspondiente proceso de restablecimiento de derechos de la menor de edad. La niña era llevada en un coche, tenía las piernas enyesadas, aunque según el reporte policial la mujer había manifestado que el estado de salud de su hija era óptimo. Él mismo fue trasladada a un centro asistencial para la respectiva evaluación de su condición de salud. Los médicos determinaron que no sufría lesión alguna. Pese a ello, la niña tenía las piernas enyesadas y era llevada por su propia progenitora en un coche para pedir dinero en las calles. La madre fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de explotación de menores de edad. La mujer también presenta antecedentes judiciales por otros delitos. La Policía Nacional hace la invitación a la comunidad a seguir denunciando estos casos de explotación infantil para contribuir con la erradicación de este delito.